Y ahora observemos la cantidad de daño que le saco, son 17.1 millones de un solo golpe Señores que tal, muy buenas las tengan, el día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok en el servidor de Nova Raw Y lo que voy a hacer es mostrar mi equipo, Maki nos dio la idea de que pues hiciera un video mostrando mis stats y mis equipo y mis cartas y todo lo que tengo Y es lo que voy a hacer, voy a iniciar con el Helgar, con el All Bone Circular Tip, que este es de Biot 5, la verdad está un poquito difícil de conseguir Lo importante de este hat es tenerlo lo mayor refinado posible, porque incrementa el daño de Cross Impact 10% por cada 2 de Rafine Que sería lo importante, lo demás también está bien, pero esto es una de las cosas de lo que importa Aparte, también es importante tener el Acute al menos a nivel 5 porque da Critical Damage más 50% Y este cross ataca con daño crítico, con Critical Damage Igual da Critical más 15, voy a poner mis stats aquí también ¿Qué tiene este hat? Tiene Int más 4 que no me sirve para nada, Luke más 4, el Acute nivel 5 que es este que está aquí Y aparte el Angra Mantis que da Critical Damage más 2% y si está puesto en un Thief Class, en este caso pues es el Guillotín, es un Thief Class Da 1% de Critical Damage por cada 2 de Rafine De ahí me paso al Fafnir Skin y al Fafnir Mask que son el combo, el Fafnir Skin da crítico más 3 Y bueno, a este no le hagamos caso que realmente casi no se nota Cuando se combina con el Fafnir Mask, o sea con este, incrementa Critical Damage un 5% Igual que este que da crítico más 2 y pues nada más dice que hace combo con este que está aquí La Armadura La Armadura da HP más 10% igual que el SP pero lo importante de esto es el Refine por el Strange y el ataque que da Cada 2 de Refine da 3% más de ataque, cada 3 de Refine da 5 de Strange También otra cosa importante es tenerla encantada con crítico Crítico más 10, crítico más 10, 2 más 10 que prácticamente se ve reflejado aquí en mis stats Y el Strange Blighting que prácticamente da Strange más 10, ataque más 10% La defensa, bueno, también es bastante buena Cuando está encantado en la zona de Strange, con una Strange Sautane como es en esta ocasión Da ataque más 5% pero lo que más importa es el 12% de daño a todas las razas de los monstruos O sea que sube 12% prácticamente a cualquier monstruo La carta que tengo es la Furious Nine Tails card que prácticamente es la que da crítico más 5 Incrementa el Damage Critical en 10% y si está refinado más 10, que a lo mejor lo refino más 10 Da 10 más de crítico, la verdad está bastante, bastante buena El arma, el arma que utilizo pues prácticamente es la Bolt Crusher más 13 Algún día la voy a llegar a más 15, da ataque más 10% que es lo importante Igual otra cosa importante son los encantamientos que tiene y el ataque Si está refinada a más 7 da 60 de ataque extra, si está refinada a más 9 da un Rollie Cutter 15% más de daño Y si está refinada a más 11 superior pues reduce 20% el Delay After Skill del Cross, del Guillotina en este caso ¿Qué cartas tiene? Tiene dos iguales que son las dos Hermes Gillet card que da 20% más de daño Cuando usas el Cross Impact, si está puesta en un arma nivel 4 que en este caso es nivel 4 la Bolt Crusher Da otro 20%, si está refinada a más 10 o superior da otro 20% Son 60% de una sola carta y tengo dos igualitas en la misma Catara De ahí me voy a pasar a el Garment que es el Illusion en Genie Wing A más 9 Que lo importante de aquí prácticamente son sus encantamientos ¿Cuál es este? Primero tiene el Fast que da más Ast Pero el verdaderamente importante son los Corazones, los Modification Orb Critical que da crítico más 10 Y si está más 7 da 5% más de daño, si está más 9 da otro 5% más de daño al golpe crítico Está más 9 así que da ambos combos y tengo dos Critical Orbs Están bastante buenas La carta que tiene prácticamente por cada 10 de Luck Points, tengo 120 Da 2% de Critical Damage Hagan sus cuentas nada más ¿Cuánto daño no está haciendo? Ha de ser como unos 24% más de daño con la Petal Card La verdad está bastante, bastante buena Mira, son unas ardillitas De ahí me paso a los Shoes Los Shoes aquí los tengo Que es prácticamente el dar, el daño de crítico más 30% si está en 120 de Luck Que es como lo tengo, o sea que hay un 30% más de daño crítico aquí Y por el encantamiento que nos importa Tengo el Fighting Spirit que da 24 más de ataque Pero este es el importante, el Beers Might Esto es lo que hace caro a estas botas Que hace que incremente 200 de Strange Y drene 500 de HP cada 5 segundos O durante 5 segundos prácticamente Hay un 5% de que esto suceda Te conviertes en oso Pero lo verdaderamente importante no es nada más la piedrita Sino la combinación con este accesorio que ahorita voy a explicar La carta que tengo es la Deep Sea Mirman Card Que da 4 de ataque por cada 15 de base Strange Tengo 120 Hagan sus cuentas de cuánto ataque No estoy obteniendo Y lo que importa del Beers Might es la combinación con este accesorio Este accesorio tiene Strange Que da 25% más de daño a todos los enemigos Cuando se combina con Beers Might Con esta piedrita Y la verdad está bastante, bastante roto este accesorio A pesar de que aparte da 10% más de ataque Tengo en este accesorio Sharp Que me aumenta el Critical Rate Y aparte Strange de más 4 La carta que tengo aquí es la Caotic Killer Mantis Que incrementa el Critical Damage un 3% Y hace combo con la Angra Mantis Card Que aumenta el Critical Damage un 5% Y esa carta la tengo aquí Recordemos que la tengo en el Hat Angra Mantis Card El otro accesorio es el Dual Critical Illusion Booster Que prácticamente da Ast De más 10% Fatal que es Critical Damage más 10% Con crítico más 4% Y Ranger Attack O ataque de rango más 10% Que este no me sirve Pero bueno, igual está bastante bonito La carta que tiene es la Ominous Heater Card Que es crítico más 3% E incrementa el daño crítico un 5% La verdad está bastante bueno Ahora Del lado de los Customs O Customs Como le quieras llamar Tengo arribita pues nada más Por puro diseño A Rolf Von Gige Que es este bafomen chiquito Que está brillando Tengo los Blinking Eyes Que es que se vea Parpadeando mi personaje La verdad está bastante Bastante bonito De ahí tengo la Hermes Scarf Que es la bufanda negra Que tiene ahí Y el otro es el Paper Aura Que prácticamente es el gatito Que puedes ver en el suelo Y saca como bolitas o gatitos Así por todos lados Por alrededor de mi personaje Los Gears O los Shadow Armors Los Shadow Gears Pues prácticamente es el Fear Shadow Armor Que es el de Monster Hunter 1 De ataque más 1 Y cuando se combina con el resto de piezas Da Strange más 4 Y ataque más 3 Las botas dan Strange más 1 Los guantes dan ataque más 1 Y el accesorio pues no da nada Realmente nada más es para completar el set Y como ahí no va nada Pues está perfecto el accesorio ahí Ahora ¿Qué es lo que quiero mejorar del equipo? Este lo quiero llegar al menos más 10 Para que me dé otro 10% más de daño Con el Cross Impact Los Fafnir Skin y el Mask Están bien hasta el momento Esta la quiero llegar a más 10% también Principalmente por la carta Para que me dé 10% más de critical Ajá de crítico nada más Si se puede más 2% estaría perfecto Por el ataque y el Astrange que me puede dar Pero mientras más 10% estaría perfecto Esta es la que ha sido mi dolor de cabeza La quiero más 15% y nunca me sale Está muy difícil para mí Pero bueno ¿Qué le podemos hacer? Ya después me saldrá Este está bien para mí Esta la quiero refinar a más 9% Para que me dé también alguno que otro bono De daño En este caso es por cada 3 de Refine Critical Damage más 2% Si está más 9 sería más 6% Que es bastante bueno Voy a alejarme tantito Porque hace mucho ruido ese cuate De este lado quiero este accesorio Arroba Guzell Es Physical Enhancer Ring No sé cómo se pronuncia realmente Pero lo quiero con este encantamiento De critical Más 8% y más 8% Para hacer 16% Y aparte da ataque más 5% La verdad está muy muy bueno El accesorio Después se lo voy a cambiar Pero por el momento este Me está funcionando Bastante Bastante bien Los stats que uso Son estos Strange En 120 Aji 90 Bit 90 Int No la necesito Después se la voy a quitar Y le voy a poner a mejor Aji o a Bit Dependiendo Dex 90 A lo mejor está un poquito pasado Pero hasta el momento Me ha funcionado bien Y Luke en 120 Que también está Bastante Bastante bueno Se puede más Claro que sí Pero siento que ya sería Desperdiciar muchísimos puntos Después le hago un reset Pero hasta el momento Así Así estoy The skills Las tengo de esta forma Me sobran 8 puntos De hecho me podrían sobrar más Me equivoqué Aquí el Grimtot No es necesario Y estas son las skills Que tengo ahorita De De cross O de Sí de cross Estas son las de Tiff Estas ya son las de Tercer job Y las tengo de esta forma Ahora vamos al daño Vamos a ver si tengo Cosas Sí aquí tengo La pirexia también Esta no se cansa de golpear A ver Vámonos de este lado Que me hace muchísimo ruido Uy aquí está peor No Vámonos de este lado De regreso A ver Cuánto daño hago Con este equipo Voy a ponerme Todo de este lado Sin nada Un crossing pack Más o menos Nos hace un millón Sin EDP A un Dumi nivel 100 Mid Vamos a ponernos una EDP Ahora va el cross impact Con EDP Que prácticamente le saco 4.1 millones De daño Está bastante bueno Vamos ahora a ponernos Una pirexia Vamos a ver Aquí está pirexia Y cuánto daño hace 4.6 millones Bastante bien Subió 5K 500 mil De daño Pero ahora Vámonos con El máximo poder Que me puede dar El crossing pack Que viene siendo Con esto Que voy a mostrar Ahorita Necesitamos El dark clown Y el venom Impress Que son skills Que van a maximizar El daño Por ejemplo Le voy a dar Venom Impress Le voy a dar Dark clown Y ahora Observemos La cantidad De daño Que le saco Son 17.1 millones De un solo golpe Miren La verdad Es monstruosa La diferencia Ya cuando tienes Combinada Estas dos skills Con EDP Y aparte Una pirexia Con esta skill Pues bueno Yo creo que hasta aquí Voy a dejar El video de hoy La verdad Me entretuve Muchísimo Haciendo Este videito Espero les haya gustado Que les haya compartido La build Que estoy teniendo La verdad Estuvo Estuvo buena Y todavía me faltan Cositas Que mejorar Dale un like A este video Si te gustó Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos Hasta un siguiente video Chao Chao